Complaciendo peticiones Siento y agua blau La pinta de dormir Mi que canta mi país Mi su playa nampunita Botisquine guatamula De doblasquine pancanon La mi canta mi país Y una cuesta queda Un canción pa' mi país Por mi lombriz y a baudentera Mi que canta mi país Y sin ti mi huesi lomba Una tula, brillón y piar La señalanta, corejunga La mi canta mi país Y sin ti suele y suelancar Botisquine guatamula De maceu, cusera y guama La mi canta mi país Y mi huesi lombriz y a baudentera Y mi huesi lombriz y a baudentera Un canción pa' mi país Mi cadáver com mi tumba Mi canta mi país Mi cadáver com mi tumba Mi cadáver com mi tumba Mi cadáver com mi tumba Si, señor Soberano, Nantur, buena noche Ron Corso, mundo entero Tú eres Nangu, Tamira, no Si, tende nos via de 94.5 Y es Nangu, Tawak, no Si, barco, tele, punto, civil, punto, cv Pero, Nantur, no Buenas noches Nantur, 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 Pafo, de Corso Isla, Nang, Arriba, Boneiro, Aruba Holanda, Terra, Frio Otro camino en el mundo Y es Nang, Nantur, Corsau, Nang Buenas noches Buenas noches, Nantur, 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 Pafo, de Corso Un buen semana, bendición Nantur, 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 Pafo, de Corso Ay, pa' bien Pa' bien, bendición Hopi, bolo, cu, beco y bebe Cu tuco Paso, tananta, celebra, noso, la boca, bacheca Que na noso, tiene un copi Riva nos mesa Si, bo, pasa, kibana No, que, da, si, min, que, bolo Pa' bien, o, mi, amas Y, Nantur, Nantur, sufriendo De quebrante, salud Pronto, recuperación Cuadra, bon Así, go, remedio Lanta, riba No, que, da, si, min, que, ame Pafo, sobra Mas, malo Ta, vira Si, men, mi, co, cha Vai, vai, botingo, vai Pa' e, curpa, que, amenda Y, naturalmente, Nantur, Rizzo, Berrano Nantur, senta, delante E, tende, bom Pessoa, ave, noche Dom Cadê Velsum Te, ropicos Te, comenta Of no Aceita, por ver Ok Pessoa, tu, di aluna, no Tien, un, un, un Bossa Un, un, un Anche, pa Ei, Bossa Nostro, ba Mi, bander, ocho Orne Pessoa, mi, ting, cutende Cadê Velsum Mi, dejo Mi, romano E, cu, casada Sinta, dem, balcão Na Santa Rosa Tá, si, frio Cadê Lagami, mi, sabo Santa Rosa Ribeceria Tá, si, frio Uel Nanta, sinta, cu, deicon Na rádio, chiquita Assim, aqui Nant, nota, perde Um, pi, da, riba Jalona Fechitor Dia, nossa, tem Sinta, bibo Nanta, sinta, fechitor Clabar na rádio A hora, que, nanta, sinta Tor, dia, fechitor Clabar na rádio Pra, nant, escuchar Nant, programa Passou, cadê Tá, na rádio Ai, vi, danke Soberan Nant, tur Bonochi Un, bun, siman Soberan Clabar na rádio E, menina Escucha A hora Tá, mediam frio Na Santa Rosa Contento Cu, bus, nanta Unta, conos Na, tur Soberan Nant, plamar Ribamundo Inté E, tambe, si Es, nang Cuta Tende E, ta, pretende Cunan Nota, escucha Pero, miremos Acostumbrá Caba Cialuna Cialmars Cialasun Cialwebs Cialviene Cialzabra Beto Cialuna Trobe Alimentación Pra Prensa Pra Ráyonan Por Yena Nant, programanan Con lo cual Nos De Pueblo Soberano A informa Abenoche Cortico Manera Ivy Avisa Na Final De Su Programa Con Ya Domingo Ahora Nostra Celebrar E Hecho Con Diez Aña Pasar Un Joven Trado Social Con Corazón De Oro Un Corazón Neroncás A Comisar Un Caminda Largo Pa Alcanza Su Bishon Pa Alcanza Su Ideal Nang Y Tra Arduamente Pa Es Nang Den Necidade E La Comisar Va Yom Palo Y Lástima Levam Cinco De Meio Na Anha 2003 Assinei Paul De Um Palo Dez Anhas Largo De Trabal Pa Construir Um Fundeste De Informaxão De Discussão De Intercâmbio Co Otro Pa Forja Un Comunidade Co Por Pensa Panamés Un Comunidade Co Po Husga Panamés Un Comunidade Que Sinha É Valor De Enseñanza Peseita Tin E Enseñanza Libra Po Comunidade Co Sinti E Experiencia Con Nos Jovenan Postuja Que Na Corsão Més Ta Pese També Stechten Estudio Financieren Ta Financiar Estudio Local E També Nostra Parti Di Caribe Nostra Parti Latinoamérica E Ta Pesei Helmin Subishon Abin També Que Proyecto Para Estudio De Nostra Región Pasina Nos Haber Nos Ovo Lo Que Ta Pasa Dis Bande Nos Na Casa Isto Fija Nueve Mil Kilometres Leo Foi Nos De Outra Cultura Caminda Tur E Costan Con Nos Por Siña Tur E Costan Cotín Ta Dis Banda De Casa Ave Tatin Un Runión De Comisión Central Para Trata E Reglamento De Orden De Parlamento Que Cota E Reglamento De Orden Esta E Formula Den Cua E Runión Mestr Bardo Iba Paco Dirección Dó De Presidente De Parlamento Y Tambi De Actuación De 20 Sobra 20 Membros De Parlamento Y En Bota Embarcar Tore Derecho Que Parlamentario Tien Tore De Bernan Que Tien Para De Forma Más Mijó E Representar Pueblo De Coso Pe Vincul Leinan Pe Aceptar Leinan Na Bienestar De Comunidad Aqui E Comisión Fijo Cota Trata E Forma De Traja E Ver Que Es Forma De Traja De Parlamento Da Da Un Miembro De Cada Fracción Del Parlamento Un Miembro De Cada Fracción De Con Para E Forma E Por Intercambio Más Saludable Camina E Persona Cota Representar E Partido De E Comisión Fijo E Por Escucha Opinar Buy Back Su Fracción E Tende Que E Fracción Pensa E Be Back Bien E Comisión Fijo Para E Producto Que E Comisión Fijo Ven Con Ele E Proposición Para Un Producto Que E Comisión Fijo Ven Con Ele De Carga Adelantar Cabe Bovisa A Provaxión De Parlamento De Con Para Sobra Cicosa Canabón Manera Mestetá Tor Partido Por Adunan Input Den Proposición Para Un Reglamento De Orden Para Parlamento Novo De Mi Intervención Representando Pueblo Soberano Somitá Representar Pueblo Soberano Den E Comisión Fijo Que Trata E Forma De Traja De Parlamento Más Expresar Algún Punto Hopicrítico Na Primer Logá Mita Respetá Derecho De Cada Parlamentario Para Dentro Reunión Hací Uso De Oportunidad Dígiva Palabra Preguntan Y Observación De Dos Puntos Da Maneira Mabisa Cudén E Comisión Fijo Cudén Trata E Maneira De Traja De Parlamento Delastro Un Función Un Partido De Representar Delastro Un Y Palabra Junta Cada Representante Partido Está Byback De Sino De Subpartido Y Tende Que Nanta Pensa De Proposición Cudén Riba Mesa Así Na Influencia De Gente Er Partido E Partido Nanta Riba E Proposición Para Llegar Un Reglamento De Orden Novo Dos Añas Largo Dos Añas Largo E Comisión Fijo Bó De Presidencia De Senhora Moses A Elaborar Discutir Papia Intercambiar De Ideas De Desacuerdo Con Otro De Acuerdo Con Otro Para A Llegar Un Proposición Con Tur Partido Abay De Acuerdo Con Corrección Tur Partido Con Presencia Er Unión E So Tien Partido Tien Representante Nanko Nun Comien Er Uniones Ofta Bien De Vez En Cuando Antes De A De Parlamento Pasó Er Unión Tavo Ordo Transmiti Da Bien Cuyen Pregunta Con Names Tierra Hasi Den E Comisión Fijo Ante Más Leo Dos Simán Nantin E Última Proposición De E Comisión Fijo Den Amán Cuy E Petición Si Vos Nantin Ainda Remarque Observación Cambio Láganos Para No Sin Que Den Proposición Para Asina E Más Completo Posible Para Parlamento Debati Mirele Y Dune Su Aprobación Que Por E Sin Verslag Més Otra Estoy De Acuerdo Con Otro Más Queda Sumamente Sorpresa Dijende Nanko No Había Reunión Nunca Bien Hace Pregunta Pasó Para Observación Pasó Para Tum Reunión Que Ahora Transmitir Caminda Tien Hende Tien Ossadía Dijende Cointieron Cos No Co Pension De I A Que Pension De I A Ya Como Si Fuera Nan Nota Tien Representación Den E Comisión Fijo Co A Trata E Reglamento De Orden Antomita Hanya Ese Un Falta De Respet Un Falta De Respet Para Nan Representante Den E Comisión Fijo Pasó Para Sin And Tien Tanto Que Cambia Anto Nan Mes Miser Mes Tien Comisión Fijo Pero Se No Atomologa Nota Quita Co Aqui Haya Tien Cierto Costan Por Cambia Naturalmente Y Cada Parlamentario Tiene Oportunidad Y Derecho Se Se Pero Si No Sa Palabra Un Cos Conta Ve Funciona Conta Ve Siele Pero Importante Está Que Dien Cos A Vindilante Aparentemente Gente No Ha Leza Historia E Proposición Dien El Reglamento De Orden Mare Está A Vora Aquí Tien E Comisión Fijo Nan Cota Nota Orden Transmitir Na Nota Pública Pero Dien Mes Un Comisión E Tiene Un Relato Para Presidente De Parlamento E Tiene Probable Un Petition De Membro Nan Para Mandar Assunto E Van Mandarle Para Comisión Central Que Mende Un Tiene Nada Secreto Escondido Per Comunidad Inanan Comisión Fijo Tiene Comisión Caminda Mucho Más Al Caso Bota Trata Punto Nan De Importancia Con Si Tiene Un Petition De Calk Miembro RBC E Pobai Reunión Público Of E Pobai Un Reunión De Comisión Que Un De Nada Secreto Dese E Lástimamente Que Agordo Poner Junto Con Ele Un Explicación Un Memoria Van Tulechten Caminda Unta Calque Rurista At Tare Bajé Riba E Proyecto E Pasó Nos Apone Junto Lo Coal Tabata Usual Na Consejo Insular De Corzó Junto Con Parlamento Ento Inter E Reglamento De Orden De Consejo Insular E Memoria Van Tule Explicación De Cada Artículo Abortar Para Nada Menos Un Estadista Más Grande Que Na Minha Opinión Gostou Conocer Cota Meister Cota Defunto Meister Carlos De Diz Unta Calque Rurista De Agua Duche At Tare Bekosi Ante Anto Rurista Tava Tava Sobre E A Orista Tava Tava Especial Discibe E Porta A Que Haya E Holandés Tava 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 Difícil Que No Após Por Tava 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 no es delicado y secreto. Entonces, también se ha invitado el presidente y el vicepresidente. Ahora, con el presidente y el vicepresidente no tienen un rol prominente en el señor convento, pasó en una reunión de fracciones, en una reunión de parlamento. Y en una reunión de fracciones el presidente ni el vicepresidente de Estado no tienen ningún rol de honga. Entonces, a mí no está comprendiendo con algo, es una fácil para leer. Es fácil para comprender también era obstáculo, como esto cambió. A mí no tiene problema. La tabla de Estado y proporciona un cambio nuevo en la hora de tratar de una comisión fija. Entonces, el camino está necesario que nos lo adaptamos conforme la petición. Y también, no está bien, el Parlamento está bien, no está bien, no está bien. No está bien. No está bien. No está bien. Un punto que está bien delante tarea de reglamento de orden del Parlamento. Esta es órgano e instrucción regalando definir tanto comportación, tanto derecho, tanto deber de 21 membros del Parlamento. Este es el reglamento de orden. Vamos a decir por venir con iniciativa de ley de buena conducta. Pero, con una cosa buena, ni una ley no determina la comportación de gente. Ni una ley. El reglamento de orden no tiene una garantía para tener calidad en el Parlamento. La calidad de la gente está determinada y no la ley. La gente está traje, la gente está comportada, la gente está pápia, la gente está pensando, la gente está criticando. No ley. la gente está me gustaría hacer algo como este de entender lo que es 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 lo que es. tanto Sr. Bosman como Sr. Farrack, si vostro pruebe, la haga vos nang amiguitos, nang amiguitos, nang Akinokorsov, entrega e pruebe ng Ministerio Público para nanghasti ng investigasyon. Pero no, tapapia, insinua, o taping con nada, o tapay la pena. También con idea, con montante, con acumulación de OMSET, de eventos, de lugar de número y de casinos, con lavar la mente y placa, con corromper políticos, y está ahora de usar y así llamar mundo bajo, adrenta, en el mundo arriba. Antes que esta cena, con Sr. Farrack y Sr. Bosman, está siempre en dos. Está ahora de corsov, con caribe y son tapapia, sobre el Parlamento de Holanda, no hay ni dos ni un sorte de peso, ni un sorte de peso. Ahora, non por rabia, con Sr. Plaster, pero correctamente lo que se non ten aquí, es un asunto interno, interno de cada país. Ahora, si nos que vai investigar, non a proponer y Plaster, que dice ya, este papie, con Sr. Ashis, y este papie, Nasset Martin, entonces, ¿y ahora qué? ¿Ahora te pueden join? Entonces, me dicen, no, hay cuatro países en el reino. O, me dicen que sale, que punto de vista, manera, un parlamentario, a ver el corsov, que los holandeses tienen un interno de beschadencia, que el último día no tienen aquí. Así, ¿cuántos asuntos que los miembros de los municipios, los gobiernos, los diputados, lo que pasa, sí, hasta de la torta de la VVD, entonces, es una Sotermier, con S.P. Geyer, S.P. es partido de FANRAC, social, social, es parte, y la J.R.I. y Caja, y la J.R.I. y Caja, y el partido, y en J.M. de Sotermier, y la J.R.I. y la J.R.I. investigar las cosas. Van a enseñar cuánto son de vendimiento de marihuana, es diferente. Pero mira, tú falas, en la televisión en Holanda, cuánto casas van a invadir para sobrar de vender marihuana. Antoepolista dice, hay un apresaje, hay solo una tercera parte de la narzón que sepultó de la corrupción, que tenía un miembro del municipio que sepultó de vender marihuana, de la placa y del mundo criminal. Hay investigadores, pero no hay problema. No hay ningún problema para investigar, para cada quien de la CES, de ningún país. Porque mira, viene una proposición de Varag y Bosman para investigar el mundo y el mundo en la Hulanda. Me quedó para investigar con el lavamiento y placas. Y si para avanzar, el Amsterdán tiene una más más grande. Poco día, un banco chiquito en la capilla donde el Eysel alaba dos millones de euros. ¿Quién está papiando? ¿Quién no está papiando? ¿Ese está en el que buscaban? También un parlamentario de Hulanda aguardó condenado. El aguardó condenado. Todo él aceptó su asiento dentro de Cámara. Van de Bosman y van de Farag. Paso y de Vé 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 Dí. Entonces, aquí no está que blé, 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 lo que no está visto en Holanda. Si nos que papiá de nos agencias de seguridad, Farag me sabisa del asunto de muchos hombres americanos que sacan diferentes informaciones con ciertas líneas de la seguridad en mundo de seguridad. Y me sabisa que se en todo el tiempo con seguridad de Holanda se subyuga en seguridad de america y no hace preciso lo americano que amén. Mira, ningún investigación de parte de Holanda, señor Van Raak, señor Bosman. A IVD de Bosnia a tap 1.8 milión hende ilegal. Mientras debu papiá, te pasó por un enel que bescávén, te aceita enel que bescávén, no, es te met 2 ma de meter, un para holandés europeo, un para el caribe. Antes me te stop, antes si plas terc vin papiá, con primer ministro, señor Ashes, me te recomienda el señor Ashes, me dice, rex, me quieran, vean los ob, bo problema, promet, promet, voy probar los ob, dime, y un asunto, con también investigar caribe, no, si nos que va de acuerdo, está tur, ecuator, país, tan, cuja forma, el reino, messe, carna, es mes, un camino, ley, para un, ley, para tur, antes, nos están en esa, aquí, la corrupción, nos están en esa, quita la paventa y placa, nos están en esa, quita la criminalidad, y un oficiero, en Amsterdán, y fiscal mayor, en Amsterdán, me sabía, ya, me sabía, cuanta, si cultural liquidación en Amsterdán, esto, me voy a aquí, nada, ahora, es un punto, y prueba, otrobe, laga amiguitos, y amiguitas nang, hay, y prueba nang, nanti, be, pavo, señor Farrak, y señor Bosman, con el Ministerio Público, entonces, no, lo que no, es que me apropiado, ya, no, se sabe, cuánto tiene, pero, sin grita, con antindicación, con antintorno, con antinvolve, y, blé, 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 y, no te espanta, pueblo soberano, pueblo soberano, no tiene, financista, nos campañas de la contribución de menes parlamentarios y medio de vergan políticos, pero, especialmente, para todos los religiosamente, todos los pagamos 25 euros para la membresía, así, la fuerza del pueblo soberano, el pueblo soberano, tiene pacos, está convencido, convencido, que nos estamos con cana, está en la explica, y, defender, para Kiko, nos cana, es camina, dice, pueblo soberano, aquí, no vuelve, es casa, comina, cani, bieu, no, 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 ahora, bota soberano, bota compraba pete, bota compraba bandera, bota bota mostraco, di verdadera mente, bota un soberano, entro, e camiñe, e camiñe, nuestra cama, que mendi, mi consejo, no, para mi ministra, si señor, placer, acercabo, visse, che erst de búl, besele schomaca, en dan prato e verder, e assunto, tambe, co, pueblo soberano, a ventilar, a oe, un bia más, para conos, mimo, ni colisión, si avisa, fin y año, pasá, y año, aquí, tambe, era año, para donar back, anto, e seitanifika, co, e parte social, tambe, a énfasis, basta énfasis, a oarudoná, na cobra, na pone, nos, presupuesto, balanzá, si ti un, buonoci, buonoci, dal bai, buonoci, senyor, felice noche, abotá, a oarudoná, cadá, noche, felice, noche, a oarudoná, y me dice un, cosa, que no, estaba, sin un, la chá, a ver, tarde, pueblo soberano, está, único partido, na mundo, no, 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 mundo, que está, bende, flané, peche, antú, montaje, no, ende, te la, autodengé, montaje, mecánico, te tra, den, pasoná, cumpri, antú, lo, que está, gris, de pueblo soberano, cada vez, con ambos, tal, costa, te acaba, antú, ese, mese, quere, tá, sinos, grande, pason, de historia, de costó, y de mundo, no, en, enta, cumpra, nada, pero, nos, amos, de pueblo, valor, or, por, combrun, costo, valor, je, e, botas, pare, pa, opo, use, or, tané, por nada, por, tané, trapo, alto, canto, caia, mecánico, to, so, de costo, pero, por, un, para los demás, magos, de punto, te, escadar, feliz anoche. Danke, ci, te sinataco, ora, un costo, dibo, barrasi, un sacrificio, para banhele, antú, e, ora, ei, automaticamente, botar, cuide, moito máis, mió, e, manera, ci, avisa, e, matende, den, su programa, Awe, tamira tempo, avor, pa, es, ignatura, di, poeblos, soberana, bin delante, pa, sobra, da, macha bonita, apone, presupuesto, en balanza, co sacrificio, di, ken, co sacrificio, di, ken, pensionado, non, en, di, menso, recurso, co, en, den, es, te, costo, e, se, keren, e, seguro, di, salun, di, otro, banda, no, aien, acá, di, gobierno, co, cobramento, di, balastin, atrasa, anto, no, demico, divo, no, di, pueblo, mas, humilde, no, di, pensionado, no, en, lang, con, negoci, da, queda, sin, paga, obi, queda, sin, paga, impuesto, pa, del 1 aprile, qui, nos, atende, quantos milion, cada un, a gana, y 90 puntras, cuanto, el pueblo, aquí, a perder, perder, de una felicidad, perder, para vivir, una vida, justo, simple, y honesto, no, dos, monjesun, adona, un rebaje, riba, impuesto de ganache, vince, vince, balaste, supuestamente, sector privado, la usese, para crear trabajo, ningún trabajo, no, aborde crear, do origen, e, hay aquí, a trobe, y, a visión, de un millón, entendimiento, confianza, etc., del gobierno, a volver, una, un rebajo, de, impuesto, riba ganache, hay pasado, para tener vigor, por medio anivario, nada, nada, no pasa, en el bienestar, del pueblo aquí, hay, un rebajo, de ese comentario, de, por ejemplo, un ser, de mundo financiero, mundo económico, para, no me serviene, con adaptación, de sueldo mínimo, anto, de cuá economía. No tiene desarrollo económico si habitantes no están en el corso. No tiene empleo si no está sin ti. Si día para día el pueblo es más pobre. ¿Por qué no está papiando? ¿Por qué no está papiando? ¿Por qué no está papiando? ¿No vamos mes? ¿Por qué no está papiando? ¿Por qué? ¿Por qué no está papiando? comprando dónde es nuestro papi? Quedró tur e millones de dólares para evitar que no está ¿Por qué día comencé a cobrar? ¿Por qué día? ¿Qué día te cobran ese año de burros que nunca me paga? ¿Qué día? ¿Qué día te cobran parque en altura de Curaçógo que nunca me paga nada? ¿Qué día? ¿Qué día? No. Es de menos recursos tengo que seguir cargando. Gasolina va. Antes ya me acordaba. Prezo de comestible a subir. Ya sobra fleta era más caro. Compestible era más caro. Ahora que la va bastante mierda era bajo y también en el supermercado, ¿no? No. No. La turdía preza subí. Turdía preza subí en el supermercado, ¿no? Abas de Kiko. No tiene aparentemente ningún guía de gobierno. Aparentemente no tiene ningún control. Vamos a estar comiendo y vamos a comprar nomás. Habiendo entera idea de Ema Culto Básico. ¿Qué te pasa? Ema Culto Básico bonta paga o B. Pero no tiene una limitación de preza tampoco de Ema Culto Básico. ¿Sí llamada? Llamada del Valle. Buenas noches, señor. ¿Qué diablos? Me quiero hablar de mí y me gusta mucho más tanto. y obviamente nos puede atender el líder de fracción de par, señora Zita Leito, la patria obra de que el gobierno aquí está haciendo con pensionado, ¿no? Cada día me dice de punto aquí para sombra a mitad falla, como se pone más presión arriba y cosas que el pueblo comprende con la señora que tiene menos de papia. El tiempo estaba un día ocho en el Estado de Antillas Holandés aceptó su ministro de salubridad que está junto con el Estado actualmente señora Omaira Leiflang que es otra isla que no está solo que estaba tras formado parte de Antillas Holandés queda sin en el fondo de SDI también no me será pagado en prima que no comprende que se me llega más que 200 millones Ahora ¿qué cara está bien alman antes también testa bien en una sala de reunión ahí también mostrar de arriba la actual gobernación me tiene gente que come la vida tiene gente que amnesia señor leito desde el parlamento donde otro miembro en 2010 apenas en la papia pasó en de más leito con ministro rechaza de recibir no hace nada para ainda recibir pensionado no recibir pensionado no camina de su proposición está en 10% un más leito así con agua ahora como no nadie dice para canto de huega la grita ahora vos estamos bien ahora me estoy contento que le arrepentí que le comprendí el daño que le hace en la comunidad aquí en su periodo como ministro me estoy contento me estoy contento me estoy contento que le revisé con agua en su esta bula y de ahí no me estoy contento que le le mató y quiera mató en su lera con compañía holandesa y no abector para sobra fuerza de convicción honestidad y verdad de bom poquibreno entonces en verdad si botajana con amita quiere un partido con gobernar tanto corso como antías para tanto tiempo así no no tiene ningún derecho moral de papia ya no si un llamada dale albaí por no chitor en de presente bon simán me tengo sugerencia en lo futuro ahora tengo un caso principal por ejemplo el caso de cumbre de panamá de cualquier cosa de importancia para para cuando está la profesor omar el flan va esa me o tur to hende hasta zapate trobe para su no no va entonces él explica dos de que es motivo que no hablo a palabra que está toca arriba pero eso es importante y también disculpa ridículo gracias por escuchar y buenas noches tengo razón esta papia me atende en la televisión dice con nuestro corazón nuestro ser nuestro estar en Latinoamérica también nos puede influenciar la economía nos puede tener un error que nos comete para el bienestar de Cosovo sin dar duro oyente nunca nunca den dos años aquí señor Leiflán no hablo ningún para latino para latino que amén y por la topa todos representantes de todos países latinoamericanos y del Caribe no hay no para sobre o Mayer Leiflán su pensamiento está holandés es un holandés de un curva criollo entonces ese es el problema un persona que nunca había ningún reunión de para latino no hay un sort de interés para nuestra región etcétera etcétera para atacar menos presidente que no había Panamá y faltan oportunidades para tener economía etcétera no hubo nunca de ningún comisión latino participó aparentemente vota vota queren nanta vota reú de niun van participar niun entonces hay vota papia que si región latino americano es importante para nos onda va queda onda guar no Holanda that well entonces vota mira ahora aquí está vota rota aquí para latino latino america para sobra no tiene interés para sobra para sin negocio para Holanda va un día va un día se reconocer que no es latino que diputado que concejal senador para sin poner contacto con el país es diferente workshop de enseñanza de juventud vaya un día vaya un día ahora pota español nota ya que te haya pero vamos a traducir para comprender precisamente está ahora que me han dicho no no tiene una escala de cosas de la antes me me saw ahora que me da tiempo para más atención guardo poner en parte social más control de parte social más control de barrio más control de parte enseñanza de que se forman la comunidad de la comunidad no sé entonces la dirección es nuestra que es una andaná de gente de parte repressivo sí de acuerdo con este es parte repressivo pero si no tiene parte preventiva también se va a quedar en corral espejo no tiene lugar para poner mucho llón ahora aquí no tiene lugar no tiene lugar mucho menos 100 para ser aquí no no tiene 100 para ser aquí pero tiene 100 para tirar afo de parte repressivo llamada bono 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 no 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 si can dara con porsión y que voy en de nada En cuanto a mi mujer, en cuanto a su cultura de Bieloamericana. Desde Bieloamericana, del contigo de Bieloamericana del Hombre de Leyes. Quieres a Grecia de Abullo por los hermanos de Bieloamericanos, enChiro-delección, en el que yo no me lo aburre a mí. Había dicho, que la Bieloamericana del Mundo, era un buen guión desde el mundo falado que ag�a de la gente. Y hemos dicho que lleguen mas, en el momento de los sueños, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Complaciendo peticiones Mi que canta mi país Mi su playa nampunita Botisquine guatamula De doblasquine pancanon La mi canta mi país Mi una cuenta queda Un canción pa' mi país Por mi lombriz ya va o de entera Mi que canta mi país Y sin ti mi huesi lompa Onda, tula, prión y piar La siña lanta, core, honga La mi canta mi país Si te suele y su blanca Podicero de Cristóf De Maceu, Cuseri, Guama La mi canta mi país Y mi mi bandera Y mi mi bandera Un canción pa' mi país Mi cadáver Cus mi tumba Mi cadáver Mi cadáver Cus mi tumba Y mi bandera Y mi bandera Y mi bandera La mi canta mi bandera La mi canta mi bandera Si señor Si señor